6 y cuarto, nos vamos para el safari y está tremendo frío aquí afuera ay pero que rápido se hizo de día ahora mismo el Amazoné estaba oscuro y ya está, aquí amanece rápido creo que vamos al safari es por allá vamos a ir al final de eso ahí que es como un puente así por allá abajo pero bueno, allá vamos a parar pero se me viene bien mira ella, pero que pasó va a ir así mira, acordó se levantó de la cama, viene ya, directo para acá tiene boqui toqui observa si nos perdemos, si los leones nos comen tenemos cuatro carros ¿Qué es la idea? Ellos conducen muy a lo loco Que venga aquí, acabáis de comer, se le va todo Con la situación esa de ahí, ahí vamos a sacar la cabeza, la jirafa mejor En el teléfono del hotel En el teléfono de hotel Él está contando cuanta gente hay en cada carro Por si acaso a quien se pierde o se lo come a comprar No, ni más. Pulo la cara. Ya. Ya me puse pulo la cara, es el ratu. Si, yo para. Aina vas. Un beso. Un beso. Un beso. Para dar primovir. ¿Vacan? ¿Dónde vas? Puntos. ¡Suscríbete! 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 aquí y tiene un desarrollo, nosotros no nos pasamos por ahí ni de lejos, no entramos para allá, estábamos para acá afuera porque la pista, el estadio queda aquí como para el campo y lo que vimos fue la parte, como decimos en Cuba, el de a pie, la gente que está luchando, la gente de las fungueras, así como en Angola, la gente que venden así en las calles, la gente que está luchando, la gente que la está luchando todo el tiempo, esa fue la que vimos, o sea, que me llamó mucho la atención aquí, me encantó, aquellos autobuses, medio de transporte normal de aquí, que tienen diseños de graffiti, pero aquellos que no es fenomenal, tienen Nicki Minaj, todos esos rappers, Kadibi, no sé, Bon Miley, hasta, vaya, el que más me sorprendió, que no lo conseguí grabar, pero le voy a poner una foto por aquí, Pablo Escobar Gavilia, Gavilia, no sé cómo que se llama él, aquel narcotraficante colombiano, ¿cómo que? aquí en Kenia van a saber de Pablo Escobar y la vida de él, y todas las fotos de él, los dichos que él decía, va, el plomo y no sé qué, y no sé, vaya, magnífico, y un graffiti lindísimo, que yo no sé quién hace eso, un rapero Drake, DJ Khaled, tenía una fila de raperos, y otra cosa, los Kenianos aquí son personas super nobles, super servicial, no sé, yo me voy a ir aquí con, vaya, me gustó todo, todo, la gente, todo, 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 no sé si es porque nosotros estamos aquí dentro de un hotel y ellos tienen que tratarnos bien, pero no sé, es que yo lo vi todo, la gente, hasta la gente de fuera, tú ibas y ellos te veían grabando en el autobús con la cámara y te decían adiós, y siempre riéndose, yo no los vi, nunca bravo, a mí me encantó, aquí. Voy a cargar el teléfono, porque el grave problema de aquí es ese, que el tomacorriente no funciona, entonces uno tiene que estar cargando por el televisor, el televisor no va ganado, 10%, 15%, en 4, 5, 6 horas. Y ya les digo, mi gente, la gente que vengan para Kenia, vengan preparados con un adaptador de eso para cargar el teléfono, para cargar todo, las cámaras, todo, todo, porque mira, el adaptador es un huequito chiquitico y uno pegadito al otro, que yo no entiendo, ¿cómo? No sé, yo nunca había visto eso. No, yo intenté hacer el check-in online y no me deja, así me pasó también para venir para acá, no me estaba dejando, no sé por qué, pero bueno, como voy ya con tiempo para el aeropuerto, puedo hacerlo en el balcón, ¿qué es el problema? Vamos con mucho tiempo. Tengo que irme, me dijo de la recepción que tengo que bajar el autobús a las 19, pero la recepción dice que tengo que salir a las 18. Yo haciéndome la loca, que lo entendía y le dije, no, yo voy a salir a las 19. Y él dice, no, a las 18. Yo haciéndome la loca, pues hay veces hay que hacerse la que no se entiende. Yo aparte que no entiendo inglés, pero hay veces me hago la que no entiendo nada, ni una palabra. Y entonces me dijo que tengo una herida ahí, que me tienen cambiada. Dice que tengo que salir a las 18, pero bueno, a las 18 y 30, ni para ti ni para mí. Porque mi vuelo es a las 23 y 50, casi a las medianoche. Y yo voy a estar en el aeropuerto de las 19 y 30, más o menos, porque aquí el aeropuerto creo que son 45 minutos o por ahí. Y me ha estado mucho tiempo allí. Aunque no he hecho check-in, porque lo negativo que vi aquí en Kenia, que ya hasta se me olvidaba, porque yo cuando llegué fue el aeropuerto. El aeropuerto creo que ellos deberían invertir más, que creo que lo van a hacer, porque como que vi alrededor un poco de movimiento de construcción y eso. Ellos tienen, están construyendo carreteras, autovías, creo que se dice así, autovías. Edificios de ellos están en progresión. Pero el aeropuerto, señores, aquello pareció una capa. Y yo vi a mucha gente quejándose de eso. No hay lugar donde sentarse, la primera. Yo llega y tú no puedes, ahora no sé para ir, yo espero que sea otro lugar, porque no hay lugar donde sentarse, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, ahora yo que tengo, yo llevo a las 19 y tal, casi 20 horas. Y me vuelvo a las 23 y 50. Imagínate tú ese tiempo, 4 horas que yo tengo que estar allí, parada y con un tronco de mochila o un tronco de maleta que tú lleves o lo que sea. Tú tienes que ir a un aeropuerto condicionado para los extranjeros o para los mismos kenianos, para todos. Yo espero que ellos estén arreglando el aeropuerto. Espero que sí, pero bueno. Voy a dejar el video por aquí ya, porque realmente ahorita ya de aquí a una hora ya voy para el aeropuerto. Y no quiero volver a grabar el viaje porque va a hacerse un poco aburrido, ¿entiendes? Es eso. Cuídense, nos vemos en Lisboa. Nada, pronto. ¡Chao!